Bienvenidos a una nueva entrega del curso de Photoshop para fotógrafos de FotografoDigital.com. Hoy vamos a ver cómo es posible desenfocar selectivamente una fotografía, es decir, parte de una fotografía. ¿Por qué desenfocar si normalmente queremos que las cosas estén muy bien enfocadas? Bueno, porque puede constituir un recurso expresivo y nos puede servir para concentrar la atención en un sujeto de una imagen. Por ejemplo, aquí veis cómo en esta imagen hay muchas personas que están bastante enfocadas, lo suficiente enfocadas como para que se distingan sus rasgos, yo diría que demasiado, distraen. Lo ideal sería dejarlo así, de tal manera que sólo los protagonistas de la imagen que están delante tengan foco, mientras que lo detrás queda ligeramente desenfocado. Para conseguir un desenfoque eficiente del fondo, un desenfoque perfecto, Photoshop ha creado un filtro que también, como el que os enseñaba en la anterior entrega, está especialmente diseñado para los fotógrafos y por eso lo vamos a ver en este curso. Se trata del filtro de desenfoque de lente y vamos a ver cómo funciona. Tenemos la imagen original con todo, absolutamente todo a foco y lo que vamos a hacer, lo primero es duplicarla. Voy a pulsar control J y se duplica. Ya tengo una copia de la capa cero. Ahora viene la parte verdaderamente difícil porque lo siguiente va a ser muy sencillo. Lo difícil es hacer una selección de aquellos sujetos que queremos que salgan bien enfocados y distinguirlos de los que vamos a desenfocar. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, quiero advertiros que tengo un curso completo que podéis consultar gratuitamente en fotógrafodigital.com o en este canal de vídeo sobre selecciones y máscaras. Es un curso con tres elecciones, creo recordar, donde se explica en detalle cómo hacer una selección en distintas circunstancias y distintos sujetos. Para esta yo empezaría con esta herramienta, la herramienta de selección rápida y iría seleccionando rápidamente el sujeto. Veis que aparentemente lo está haciendo más o menos bien, pero tenéis que desengañaros. Una máscara y una selección perfecta no salen así de sencillo porque cuando veamos con detalle cómo está esta selección nos encontraremos con que hay lugares en los que la herramienta de selección rápida ha fallado y no están bien seleccionados. Como os digo, ese es un tema que requiere bastantes explicaciones y que yo os recomiendo que veáis poco a poco las lecciones del curso de selecciones y máscaras. Bueno, imaginaros que esto es una buena selección, que no lo es, todavía no lo es, requeriría bastante tiempo, bastante trabajo de perfeccionamiento. Una vez que tuviéramos la selección bien hecha, tendríamos que venirnos a nuestra paleta de canales y en la paleta de canales pulsar aquí para crear un nuevo canal alfa. Ahora veréis lo que es esto. Se trata de guardar la selección y si aprieto aquí, de repente ha salido aquí otra cosa que se llama alfa 8. ¿Y qué es alfa 8? Pues mirad, esto es alfa 8. Es en blanco y negro la selección que acabo de hacer. Es importante, tenéis que guardarlo para dar el siguiente paso para el desenfoque. En realidad no vamos a usar este alfa 8 porque no está suficientemente bien. Vamos a usar este. Veis que hay bastante diferencia entre esto y esto. Este es un canal alfa, el alfa 2, que yo he hecho y luego he seleccionado y perfeccionado con detalle y como podéis ver, aquí sí están recogidos todos los detalles, el pelo y el espacio que hay entre las dos chicas, etc. Bueno, ya lo tenemos aquí. Voy a deseleccionar la visión del canal alfa pulsando aquí en RGB y me vengo a capas. Estoy en la copia de la capa 0, que es la que voy a desenfocar. Venimos por lo tanto a filtro y dentro de filtro, claro, lo que queremos hacer, desenfoque. Veis que tiene muchísimas opciones y la nuestra, la específicamente fotográfica, es el desenfoque de lente. Al hacerlo se abre una nueva interfaz, que es la interfaz propia del desenfoque de lente. En principio no pasa nada, pero si nos venimos aquí donde pone mapa de profundidad y en vez de ninguno cogemos el canal alfa 2, os acordáis, es el que teníamos y estaba bien refinado, pues ocurre que ahora, mágicamente, todo está desenfocado excepto el sujeto. Para que haya ocurrido así, acordaros que habíamos seleccionado al sujeto. En realidad tiene que estar puesto aquí invertir, porque si no, pasaría lo contrario, es decir, el sujeto estaría desenfocado y todo lo demás a foco. Así que le damos a invertir y ya tenemos desenfocado el resto y a foco a las dos protagonistas de la imagen. Veis que aquí hay bastantes opciones. Algunas son muy sutiles, por ejemplo, donde pone iris y nos permite seleccionar la forma de las laminillas del diafragma, no os queda más remedio que jugar con ello. No es muy importante esto, pero marca diferencias. El radio, sin embargo, sí es importante, porque el radio es la cantidad de desenfoque que vamos a aplicar. Si es menor el radio, pues las cosas están menos desenfocadas. Lo voy a dejar aquí en un valor, en torno a treinta y tantos, para esta foto, con esta óptica con la que se hizo, está bien. Y lo de la parte de iluminación especular os lo enseñaré con otra imagen, porque se verá mejor que con esta. El ruido debe de tener algún valor positivo. ¿Por qué? Porque las zonas desenfocadas pasan a ser muy suaves, sin textura, y puede ocurrir, la verdad es que no ocurre en este caso, que la zona de la fotografía que no se ha desenfocado, esto, tenga más granulación que la zona desenfocada. Eso lo arreglamos con el ruido. Al meterle ruido, se podría equiparar con la otra zona. Aquí ocurre todo lo contrario, le he metido muchísimo ruido y en realidad la foto original no tiene apenas ruido. Pero, si le metemos un valor pequeño, como por ejemplo el 2, pues queda mucho más fotográfico. Se ve todo esto un poquito granulado y parece más una fotografía. Cuando tuviéramos esto a nuestro gusto, para mí aquí, pues está a mi gusto, veis la grandísima diferencia, como ahora esta Miss de Rota está bien a foco, mientras que lo que hay detrás no lo está. Le damos a OK y esta capa que habíamos hecho está desenfocada, mientras que la de abajo no lo estaba. Veis la diferencia. Vamos a verlo un poquito más grande y comprobaréis que el sujeto gana muchísimo en importancia. Voy a hacer algo porque, a veces para que el sujeto resalte, no solamente es efectivo el desenfoque del fondo, sino también hacer algo con los colores. Esta chica, ambas tienen mucho protagonismo el rojo, ella con el traje de faroláes, las dos con la flor en la cabeza. Y luego hay por aquí otras chicas que también llevan elementos rojos y que también distraen. ¿Qué haría yo con esto? Pues muy sencillo, me vendría aquí abajo para añadir una capa de tono y saturación. Dentro de tono y saturación me vendría, en vez de a todos, a rojos, selecciono rojos. Veis aquí abajo se ha seleccionado la zona donde están los rojos, entre el amarillo, naranja y el rojo, rosa, fucsia. Y ahora voy a bajarle la saturación. Al hacerlo, os dais cuenta como todos los rojos están haciendo mucho más opacos, llaman menos la atención. Ahora veréis lo que vamos a hacer con eso. Ya está. Y ahora, esta máscara de capa que está aquí, la voy a poner negra para que no afecte a nada de la imagen. Entonces, hago control y y ya no afecta nada. Y ahora voy a descubrir las zonas que sí quiero que tengan menos saturación. Así que me voy a venir al pincel, cojo el pincel con la pintura blanca, puesto que vamos a pintar aquí en esta máscara de capa que está negra. Y con una opacidad del 27% en el pincel, voy a ir pasando por encima de la chaqueta. En realidad, no tengo que ser demasiado cuidadoso, porque lo que no sea rojo no se va a ver apenas afectado por lo que estoy haciendo. Si veis la máscara, pues ahí están las pinceladas que estoy dando. Y voy a hacer lo mismo con el bolso de esta otra chica, que lo he desaturado, y así no llama tanto la atención. Con lo cual, ahora no solamente le damos el protagonismo a estas chicas mediante el desenfoque, sino que además lo hacemos mediante la desaturación, de una manera muy sencilla. Como os decía, voy a utilizar otra fotografía para enseñaros alguna de las propiedades de este filtro de desenfoque de lente. Tengo esta imagen de una ciudad en la noche, Chicago, y la voy a duplicar, control J. Voy a venirme a filtro, desenfoque, enfoque de lente, y vamos a ver cómo proceder. En este caso, no tengo, cuando vengo a origen, no me ofrece ninguna opción, porque no tengo hecha ninguna selección. Pongamos que quiero desenfocar toda la imagen. Para que se me ponga el desenfoque, voy a coger transparencia, y voy a volver a ninguno, y ya se aplica el filtro. Bueno, pues quería con esto demostraros cuáles son las propiedades, por ejemplo, de brillo, umbral, y la forma del iris. Vamos a ver cómo actúa cada cosa. Si ponemos el umbral en 255, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que queremos desenfocar aquellas zonas cuyos valores lumínicos estén en el 255. Eso significa blanco puro. El 0 es el negro puro, el 255 el blanco puro. Aquí no hay nada que sea blanco puro. Si empiezo a bajar un poquito, y en vez de eso pongo 230 y tantos, pues veis que de repente está aplicando el filtro ya a otras cosas que son altas luces, pero no llegan a ser blancas del todo. Cuando me vengo aquí, desaparece el efecto del filtro cuando voy bajando el número, y podría llegar a valores ridículos, que todo prácticamente esté, pero eso es demasiado. Vamos a dejarlo aquí en 230 y algo. Yo creo que es demasiado, pero bueno, para que se vea bien en el tutorial, lo vamos a hacer así. El brillo significa cuánta luz le queremos dar a esas zonas que nos ha desenfocado. Queremos que sea más sutil o menos sutil ese boqué. Esto se llama boqué, estos puntitos que se generan con el desenfoque. Si os fijáis, por ejemplo, aquí está todo lleno de puntitos. Porque además así vamos a ver qué es esto del iris. Ahora mismo el iris está en hexágono. Y si os dais cuenta, todas estas luces desenfocadas que salen, que hemos hecho que salgan, tienen forma de hexágonos. Si me vengo a triángulo, van a cambiar y ahora son triángulos. Ojo, el diafragma de ningún objetivo es triangular. Entonces esto no sería un efecto realmente creíble fotográficamente. Tampoco los hay cuadrados. Pentagonales sí podría darse. Y a partir de ahí para arriba, pues todo. El hexagonal, que es el que teníamos antes. O vamos a ir directamente al octogonal, que me da estos redondeles que son muy fotográficos. Esto es lo que se llama, este desenfoque, el boqué de la lente. Aquí lo estamos provocando con el desenfoque de lente. El deslizador de la curvatura de la hoja produce cambios, yo diría que más bien sutiles, pero que siempre se puede jugar con ellos. Y básicamente esto es lo que conseguimos. Si ahora le doy OK, pues tengo esto. Hemos pasado de una imagen que está enfocada de la ciudad en la noche a una imagen que está totalmente desenfocada. Como veis, este filtro tiene muchas posibilidades y está diseñado especialmente para la fotografía. Es algo que os permitirá concentrar el interés o lograr efectos creativos en algunas imágenes. Así que os sugiero que lo utilicéis para aprender cómo funciona. Tiempo y mayor dificultad. Ya sabéis que las fotografías que he usado para este tutorial están a vuestra disposición y las podéis descargar desde la dirección que sale en la descripción del vídeo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Pulsa en el botón para suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico. ¡Suscríbete al canal!